Hablar de Francisco Villas Hizo mucho a su nación Y de la revolución También fue el brazo de erección Huerta quiso asesinarlo Y a paredos lo mandó Dos descargas le tiraron Y ninguna le pegó Allá viene un telegrama Ese fue el que lo salvó Telegrama que fue enviado Por don Francisco y Madero Respeten la vida vía Que en México yo espero Que ese tren venga escoltado Con seguridad lo quiero Se vinieron Se vinieron señoras y señores Déjenme decirle que Siempre hay algo que te salva Cuando el destino no llega Y esta fuerte discusión Fue por cuestión de una yegua Que Villa tanto estimaba Como aquella siete leguas Como aquella siete leguas Cantando me voy Cantando Estoy muy pocos por menores A Villa después de muerto Le hace muy grandes honores Y los hombres que son grandes Tienen sus grandes errores Me lo lloré Le hace muy grande Gracias.